Música Nos encontramos pues en el barrio, en el barrio, en el que nací y precisamente me gusta estar hoy aquí que hayas tenido la idea de vernos en esta zona precisamente por el hecho de lo que ya en otras ocasiones he comentado. El saneamiento económico ha permitido avanzar, ha permitido mejorar y quizás hoy podemos ver algunas de esas mejoras recogidas en algunos espacios de este barrio. Y una de las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de esta zona del puerto era el asfaltado de la avenida El Cipiolago Canario y se ha cometido. Es un ejemplo de esos asfaltados que se están llevando a cabo y que gracias al poder dotar nuevamente de recursos, partidas tan importantes como no solo el mantenimiento de vías, sino incluso también el reasfaltar vías, pues hacen posible estas realidades y volver a mejorar la imagen del puerto de la Cruz. Para mí era muy importante salir del plan de ajuste, era un objetivo clarísimo en este mandato lo antes posible por dos cosas. Una, devolver al ciudadano a través de la bajada de impuestos, a través de la bajada de la presión fiscal, aquello que desde el 2012 y producto de la entrada en el plan de ajuste, pues por aquellos decretos que recibíamos de Madrid y que nos obligaban a tomar una serie de medidas que yo sigo convencida que se podían haber tomado de otra manera, mucho más pausada y probablemente el ciudadano hubiese sufrido menos esas consecuencias. Y poco a poco se ha ido remontando. Es verdad que quizás desde mi punto de vista, al haber salido del plan de ajuste en julio del 2017, podíamos haber hecho algo más para que este efecto se notara antes. Pero claro, la gestión de otras áreas es la que es, económicamente sí que se consignaron en presupuesto el año pasado un millón y medio de euros para asfaltado, que precisamente es esta vía que se ejecutó, pero en este año. Y bueno, como te decía, todo esto es producto precisamente de esa recuperación económica, que no debemos perder bajo ningún concepto para poder seguir avanzando. Sabes, y si no comento, que el servicio de jardines se ha adjudicado, entró en vigor la nueva empresa finales de noviembre, principios de diciembre, si no recuerdo mal, el 29 de noviembre. Y ya comenzamos a ver algunos de los resultados, que hay que mejorar evidentemente, pero es que hay que remontar cuatro años de una merma de servicio que supuso un recorte de un millón de euros en un servicio como jardines. Lo mismo limpieza, limpieza ya el año pasado se mejoró, se recuperó parte de esa prestación de servicio que habíamos recortado y se dotó en el presupuesto más de 800.000 euros precisamente para mejorar la limpieza. Y que de alguna manera, al ser un municipio turístico, pues hemos conseguido esos recursos que vienen de esas administraciones y lo que demuestra la sensibilidad, en este caso, pues del gobierno de Canarias y del Cabildo, precisamente, para con el puerto de la Cruz, como municipio, yo creo que es muy importante en el norte, el motor económico del norte, y que necesita precisamente de que se sigan dando esas confluencias de que todas las administraciones tengan los ojos puestos en nuestro municipio para seguir avanzando a mejor.